Porque hoy vamos a hablar de Rubí, señores, así que ustedes atentos, nos escriben C9802498 Aquí me la llevé, Rubí es la novela, ¿verdad? Claro Ahí no tengo ni idea, así que cuando les de Rubí me avisan yo voy yendo por fuera Sería chévere que vieras los videos y las cosas Bueno, como espectador Como espectador Claro Y para que veas la parte, tú sabes, masculina, porque dicen que la mujer siempre... Ahí era malísima, malísima No podías traer luz clarita, no podías traer pedido al escamoso Oye, esa es buena opción, vamos a considerar luz clarita Pero yo quería entrar después de Betty, algo jocoso con algo así como de mala Para que ella esté feliz Oye, arrancamos a ponernos cómodos ¿Tiene Rubí de entrada? Claro Chicos, una almohada producción, por favor, acá algo para mí, en Rubí Oigan, bueno, obviamente, como todos sabemos, pues Rubí tan conocida por ser tan mala Una mujer interesada, una mujer que bueno, pues no era una chica rica Sino, como bien decían, quería mucho dinero Sin embargo, ella se comportaba, mi amor, como la más espectacular Porque es que lo era Era la mexicana O sea, lo era y lo es Sara, yo soy un telespectador que está aquí en la casa de hoy Nunca vio a Rubí Cuéntame un poquito de dónde es Ok Para que yo sepa qué estoy viendo Ok, bueno, Rubí Espérate, ¿te acuerdas el TikTok que yo te enseñé? Dice, ay, vienes a rogarle a Paulo No, para rogar estás tú ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas Si no me haces ninguna pregunta más, sí Ay, qué show Bueno, vamos a ver primero el intro Para, para, sabes, refrescar la memoria de nuestros televidentes también Y de todos los que estamos aquí Y la de Pablo A ver Oh, wow, qué ojos tiene Rubí Hermoso, sí Por eso se destacaba Y Rubí por el beso de Rubí Pero le gusta la vida cara Y a mí me gusta ella Y sé cuánto me ama Sé que suena conmigo Pero al mismo Oye Con una pasión Mira Con una novela muy apasionada Los hombres estaban locos Eso sí te lo voy a decir Y las mujeres también Mira, mira, mira Emanuel está diciendo Muestra las manos y dice Con Rubí Mira, mira, mira toda la intro Mira, mira, mira Ella proyectativa Ella tiene una mirada particular ¿Qué casa a ustedes les gustaba a él? Eduardo Santa María También se hacía el Rubí Él me gustaba Él me gustaba Ese estuvo en otro lado A veces ese es Radoni A ese lo escultó Roden Guapísimo Si estuviera sorpresa Mira, mira, mira Mira cómo era Mira ahora la última toma Mira cómo sale ahora Para la alegría de las chicas Él cierra y todo el intro Mírame Mira ese espectáculo Guau, mira cómo gira Buenos días para todos Tienen más pectorales Que ustedes, chicas Oye Increíble De verdad que sí Bueno, esta novela Que se llevó a cabo En el 2004 Pausa 2004 O sea que deben tener Como 40 No, están hechos Ahora deberían estar arruinados Exacto, 40 Espérate, ahora la vas a ver A sus 40 Esto me gusta Divina Bueno Obviamente pues Rubí Tuvo muchos remakes Aquí como lo hemos conversado También con el fanático Con el tema de los remakes Van sacando varias novelas Hablando de esta mujer Que es perversa Que es mala Exacto Llegó la nueva La Teresa Una también la hizo La protagonizó Camila Sadi en el 2020 Teresa de hecho Sale en muchos Remakes el remakes Exacto A todas las en español En España Exacto Así mismo Remakes tío Remakes tío Bueno Esos remakes Que pasa Son ahora para que Pablo Lo escuche así bien chévere Obviamente pues Crean esta figura Pero de donde nació Lo principal Fue de Rubí Obviamente Por ser súper impresionante Y es una actriz Uruguacha Miren qué diviner Claro Por eso guapa Porque es del sur Radicada en México Radicada en México Señores Qué pena mi amor El 2 de febrero Ella cumplió Qué pena Adivinen cuántos años cumplió Yo te voy a decir Déjame adivinar Ahí hizo el 2004 Ajá Fue este 2 de febrero Y debe tener como 50 42 42 42 años Tiene Rubí Bárbara Mori Mejor conocida Y adivinen Ella ya es abuela Señores ¿What? Ella ya es abuela Así es Su hijo Tiene su hermosa nieta Que ahí vamos a ir Viendo fotos de ella De verdad que Para hablar un poquito De quién es Bárbara Mori Esta mujer pues Estuvo casada Con Sergio Mayer Un ex político mexicano Obviamente Tuvieron problemas También en su relación Terminaron hace muchísimo tiempo Pero dieron a luz Un hermoso niño Llamado Igual que su padre Sergio Mayer El cual hoy día Pues más bien En ese entonces Cuando ya el niño Ese nene Ese nene trafica Trafica cachetes Una relación Míralo ahí Que pequeño Y que hermoso Hoy día tiene 21 años Tiene los cachetes De un bulldog francés Y es una cosa linda Oh wow Ese nene Mira Claro fotos a medida De su crecimiento Y demás Muy guapo Bueno A los 18 19 años Imagínense Se unió Con una brasileña Espectacular Natalia Que es 10 años Mayor que él ¿Esa es la mamá? 10 años Esta es Rubí Y el hijo Esta es la relación De la mamá De Neymar Pero el fue en el pasado ¿Verdad? Oye la mamá con su hijo Claro que sí Divina foto Mira Ah este es Rubí Ajá Este es Rubí Con la relación Bárbara Mori Bárbara Mori Pero la estamos viendo Ahorita en la actualidad Oye pero hace hijos Muy bonitos Ok Aquí la tenemos Miren Este es el hijo de Rubí Con su mujer Y su bebé Ey que guapo El hijo de Rubí Muy guapo El hijo de Rubí Pero miren Ahí él tiene 18 años Y ella pues 10 años más Ah ella es una ladrona De cuna fuerte Modelo brasileño Espectacular 18 años Casi que es menor de edad Pero ya es padre O sea que no solo Rubí Tiene hijos pronto Sino que él también Es un tema de esa familia O sea tú y nosotros O sea nosotros Hasta ahora somos abuelos Somos abuelos Exactamente Obviamente esto fue Bastante complicado En el tema de la familia Porque obviamente No tiene experiencia en esto Pero bueno Rubí Bárbara Mori Estaba emocionada De tener su primera nieta Es una niña Mila se llama Ay que lindo nombre Que lindo nombre Miren que hermosa Pero como dice Como dice Carolina De verdad que Salen los bebés Como lindos Las niñas súper bonitas Son genes Son genes Súper súper hermosa Hay que que morir un vientre Por ahí hagamos algo Son genes Aquí la tenemos Como ella disfruta Con su nieta O sea vemos a Bárbara Mori Espectacular Y decimos Ella ya es abuela No lo puedo creer Con 42 años Bueno sí Pero se mantiene Espectacular Y aquí está Enamorada De su bebé Bueno para dejar claro esto De su nieta De su nieta Exacto Para dejar claro esto Ella tuvo su relación Hace muchísimos años Pues con este ex político Terminaron Y obviamente vino Todo una revolución Y un problema Estas son familiares también Ahí está el hijo La abuela La hermana La tía Uy el hijo le pasó Un tren por encima ¿Qué le pasó? Ese es el hijo guapo El de la esquina de allá Y no es más guapo ¿Qué le pasó? Lo que pasa Bueno puede ser la foto Que no le hace su favor Aquí está también Y un día dejó de estar guapo El hijo No no se ve feo Pero cambió un poquito Digamos que con un niño Era más bonito De repente ser papá Le ha pegado mucho Hay personas De repente la mala vida 22 años ya tiene 22 años Digamos que si hubo un cambio Mira bueno Ah no pero es otro ser humano Era tan guapo El poder del cabello De pasar así Ternito No el poder del caballo Es que el temita del aro En la nariz estilo búfalo Sí eso no me gusta tampoco Déjenlo para los toros Pero mira están tomando mate Y si son uruguayos No me extrañaría Exacto mira totalmente Bueno ¿Qué pasó luego? Que Bárbara Mori Terminó con su expareja Pues esto fue una revolución En los medios Y demás tanto así Que dicen que pues Su ex esposo Era un mal padre Porque no estaba pendiente De su hijo No lo visitaba Vino toda una revolución A nivel pues Pública Rose dice ¿Cómo puede ser Que no le hagan Totalmente No súper triste Bueno Obviamente Que dijo Bárbara Sabes que yo me voy a caer Mucho tiempo sola Porque es que esta experiencia No fue buena Y todo lo demás Así que ella se No está a pasar más tiempo Con su hijo Y cuando llegó su bebé Que fue precisamente En el momento Que ella estaba terminando Su relación con su expareja Digamos que eso fue Esas pequeñas buenas noticias O grandes Pequeñas grandes cosas Diría yo Que llega en el momento Que tú más lo necesitas Claro Fue lo que le ayudó Pues a llevar De cierta manera Esta situación Ahora Actualmente Pues ella se ha dado Oportunidad del amor No tiene nada formal Es una persona Que está conociendo Con la que está compartiendo Pero yo con la gente Que conozco No le como la boca Pero mira No sube muchas fotos En redes De hecho De su pareja Yo creo que eso Pasa después De lo que ha vivido Pero qué bueno Que esté feliz Es una mujer Completamente joven Independientemente Que tenga sus 42 años Y que ya sea abuela Tiene derecho A dejar Por supuesto Y aquí se ve amor Pese a no tener nada serio Porque fíjate El labio inferior De Rubí Está como Escondido Es como Lambocero facial Está como Como un efecto Pala Con el rostro Y el otro Está con los ojos cerrados Como diciendo No puedo creer Que me estoy comiendo La de la novela Del 2004 Qué locura A ver Otra imagen producción También que tengamos por aquí Todo esto se analiza Con las fotos No pero bueno Ya a los 42 años Ya tú eres una mujer Hecha y derecha En la actualidad En la playa Bien básica Hermosa Sencillita divina La veo La veo medio Lifestyle hippie Chequeate el área Exacto Tú sabes que me gusta también Que te dan cuenta Ella no es de maquillarse mucho Y si ves sus redes sociales No es una mujer que pasa Llena de mucho maquillaje De hecho es muy natural Tú la ves así siempre fresca Entonces tú dices Wow esta belleza Cómo no O sea sus 42 años Me pasa Sara Que ese tipo de rostro No necesita maquillaje Yo lo digo siempre La maquillaje Guau guapísima Empeliza a la mujer En momentos y todos Pero ese tipo de rostro Es mucho más lindo Sin maquillaje Como hombre lo digo Chicas no es mentira esto Es verdad Todo bien con el maquillaje Pero si tú Ustedes que están en tele Que son chicas que son guapas No necesitan sobre maquillarse Todo el tiempo Pero uno tiene la idea De querer ponerse más y más Y más y más Pero que mira esa belleza Mira que divinura Lo que pasa es que también Las del sur Son un poco como más Quitando a Colombia y Venezuela Son más como Como naturales Por así decirlo Pero mira que guapa Rose Rose no está sobre maquillada Ella está guapa En Argentina no les gusta maquillarse No usan tacones No se hacen el cabello En Europa también es así En realidad No tienen ni una gota de maquillaje El sobre maquillaje es en Caribe En Estados Unidos tampoco son así En el sur tampoco son así En Europa tampoco son así No se en África Y no se en Asia Pero las latinas mi amor Lo que pasa es que estamos al lado De Colombia y Venezuela Entonces no nos podemos dejar La competencia es dura Entonces ¿Qué hacemos? Pero ustedes son más lindas que todas Ustedes son más lindas que todas Ay que bello ¿Qué más tenemos producción? Hombre que conoce una panameña Se queda Me encanta Lo digo por experiencia Aplausos Adrián por favor Algo Representando a la tierra Me voy a tirar A candidato político Así que yo después Voy a ir pasando Plataforma ¿Qué otra imagen? Tenemos producción A ver si nos siguen Compartiendo más fotitos Es guapísima Ella pues no ha dejado De trabajar en el medio De la actuación Y fue policía Ah En la esquina Sí exacto Totalmente Este es un ¿Cómo se llama? Papel Exacto Un personaje pues que ella está haciendo Ya es totalmente fuera De lo que estaba acostumbrada a hacer Que era ese momento Donde ella tenía que ser Súper coqueta Y estar con esta línea De enamorar a los hombres Y demás no Acá ya es una mujer ruda Ya es una mujer fuerte Y demás Ella también Me llama mucho la atención Que si tú entras En la red social de Bárbara Tú encuentras como que Muchos mensajitos Muchas fotitos de cuadritos Pero ella no muestra Como que mucho Mucho yo diría De su vida O de ella Lo mantiene como un poquito Inplicado Una que otra fotito Eso no está mal Hay personas que lo hacen Me imagino que tuvo que ver Con todo el problema Que tuvo con Serena Totalmente Y públicamente Le golpeó muchísimo Y Sara Yo me imagino que si Ella fue tan mediática En la última Esta novela de 2004 Que yo no la vi Por no sé Pero se ve que Ha sido muy famosa La exposición que habrá tenido Es muy grande Y esa gente Por lo general Luego quiere estar tranquila Tú no quieres que tu vida La sepa todo el mundo Porque Totalmente Es lo que yo digo Uno tiene todo el derecho A conocer a alguien Tener una mala relación Y separarse Cuando todo el mundo lo sabe Tienes que hacer público Una separación Una ruptura Totalmente Y contando una anécdota De Bárbara Mori También mencionaba Que ella independientemente De que radica en Panamá Se fue Dijo ¿Sabes que yo quiero hacer un tour En Panamá? De Panamá no Yo estoy pensando en Panamá Que radica en México Ella se fue emocionando Y dijo ¿Sabes qué? Yo me quiero ir de vacaciones Para Lima Perú Con mi familia Ajá Perú y demás Bueno ella se fue para allá Y todo Y resulta que toda la gente Empezó a pedirle foto Y empezó a llamarla por Rubí Wow Ni siquiera por Bárbara Mori Ok Rubí espectacular Quiero una foto contigo Y además ella estaba tan impresionada Como Que es lo que tú mencionaste La vez pasada de Betty la Fea Que hay personajes Que te marcan Que te marcan De por vida Independientemente De que hagas muchas cosas Y este fue uno de ellos Precisamente Porque era espectacular Por el tipo de personaje O sea Antagónico ¿Sabes? Que ella tenía Ella era mala Ella era mala Pero era mala Porque era ambiciosa Quería todo Quería plata Y era muy Y miren ¿Se acuerdan de ella? Empieza a ser la mala ¿Se acuerdan de ella igual? O sea Era la protagonista De la novela siendo mala Exacto Nunca ha visto En la historia de la humanidad La única novela Que la protagonista es mala Exacto Wow Que trasgresor Porque siempre tienes Bueno También estaba ya Que Limbra Camontes Que es una mujer espectacular Divina muy famosa Y tú la veías así Como un personaje muy sumisa Siempre calladita Siempre estas opciones Que tienes una Como que Ajá La buena y la mala Pero acá Ella era la principal La mala O sea Era como que Si tú eres así Todo lo que te puede pasar en la vida Entonces la frase era Tan bella como un malvado Espectacular Por eso Sara se puso así Y nunca nadie había olvidado eso Me encanta A ver A ver Tenemos más fotos Más videitos Pero tú sabes Que me impresiona de ella Que siendo una mujer Que use tan poco maquillaje Que sea súper sencilla Que haya protagonizado Este papel De No sé De mala De que es una mujer Que siempre está súper mega arreglada Y realmente ella no es así O sea Tú te imaginas a Rubi En su vida En su diario vivir Y tú piensas que es una mujer Que es como el personaje Y es todo lo contrario Bueno tal vez Era así Cambió Beto a saber Totalmente Tenemos más video producción Vamos a poner otro videito Acá está Rubi manejando Como para inventar Que por mi culpa Perdiste a tu hijo Pero tarde o temprano Todo se paga en esta vida No vas a poder probar Lo que dices Haz tu vida Y déjame en paz Tú no te vas a ninguna parte ¡Rubi! ¡Rubi! El príncipe Charme Ahí baja el príncipe Dejando carro ¡Tiraban un Audi! ¡Tiraban la calle! ¿Qué hacen? ¡Hablan así del Audi! ¿Qué hace el príncipe Charme? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el carro, señor! ¡Una, rosa! ¡Violencia de género! Tú destruiste mi vida ¿Qué está haciendo? La felicidad que pude haber tenido con Maribel Mi amistad con Alejandro ¡Ah, pero te falto también! No, pero no, eso no lo hace a alguien bueno La lastimaste y aguanté todo ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amaras ¡Puétela, vete, mano! Mira, mira, mira Porque sabía que podía manejarte como me diera la gana ¡A que nunca has sido más que un pobre imbécil! ¡Uy! ¿Qué le dijo? ¡No, no, no! ¡Te pego la cabeza! ¡No, no, no! ¡Te pego la cabeza! ¡No, no, no! Y me hubieras dejado en paz ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre Que deja plantada en el altar a otro? ¡Eso no! ¿Incapaz de traicionar a su mejor amigo? ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¿Por qué? Eres un mediocre Que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba Mientras que p***ado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre ¡Cállate, estúpido! ¡Por fin te veo tal y como eres! ¡Y me repugnas! ¡Pudre! ¡No mire! ¡No mire, Max! ¡No mire! ¡Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter! ¡Y cualquier hombre! ¡Escúchalo bien! ¡Oye! ¡Escúchalo bien! ¡Mire cómo muere la quejada! ¡Muere, te va a pegar! ¡Escúchalo bien! ¡Mira hasta dónde fuiste capaz de llegar por mí! ¡Gracias! ¡Gracias, Rubi! ¡Nunca vas a poder ser feliz! ¡Nunca! ¡Me están robando el Audi, señores! ¡Me están robando el Audi ahuevado! ¡Buena entrave! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Ahí va! ¡Vamos a hacer ahora una vez! ¡Vuelve, Audi! ¡Vuelve, Audi! ¡Porque te voy a desenmascarar ante él! ¡Elaudi, Sara! ¡Tú no me llevas en tu exceso! ¡Oh! ¡Él se malevoló a los compañeros! ¡Hay una piedra! ¡Pero volvería a ser! ¡No sólo contigo, sino con todos! ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a me antojo? ¡Nadie ve! ¡Y digas lo que digas! ¡Nadie te va a creer! ¡No había redes sociales! ¡Yo te voy a desenmascarar delante de todos! ¡Y con el primero que vamos a ir es con Alejandro! ¡Para que de una vez te conozcas! ¡No! ¡La piedra! ¡No! ¡Había una piedra! ¡Qué casual justo allí! ¡Me encanta! Oye, vamos a analizar esta escena, de verdad que partí… ¡Para mí tendríamos que recrear esta escena aquí con Emanuel y Rose! ¡Por favor! Debería ser muy bueno. Antes de analizar esta escena… ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock! ¿Cómo me perdí esta novela todo en mi vida? ¡Hice todo mal en la vida! ¿Cómo lo vi? ¡Yo quiero decir algo! Ustedes se dan cuenta que ni esas novelas turcas ni nada de nada… ¡No hay novelas que despierten tanta pasión como estas que eran de los tiempos de antes! ¡No he vuelto a ver una novela así! ¡Que despertara tanta pasión! ¡Estoy en shock! ¡No, no! ¡Él se orilla! ¡No! Espérate, para que Rubí baje del carro… ¡Ah, sí! ¡Estaba en el palo medio! ¡Era el muerto a la protagonista! ¡No murió! ¡Exacto! ¡Él orilla el carro sin intermitente! ¡Y se baja del Audi y deja un Audi abandonado! ¡Deja un Audi ahí! O sea, yo imagino un man que pasa por ahí y dice… ¡No, no lo voy a robar porque es del Príncipe Charmin! ¡Exacto! Así mismo, totalmente. La sale a correr y hay unas escenas de violencia del hombre a la mujer que hoy por hoy la censurarían… ¡Totalmente! ¡En un parque público! ¡Totalmente! O sea, la bofeta… ¡Le da la cara contra un árbol! ¡Yo juraba que ella ya quedaba desbaratada! ¡Y a ella no le pasa nada! ¡No le pasa nada! Y otro momento para mí épico… ¡La piedra! ¡Estaba justo! ¡Justo! ¡Había la piedra al lado para que estrampe la… ¡Yo no quiero ver Rubí! ¡Voy a buscarla en Youtube! ¡Voy a ver toda Rubí! Oye, de verdad que es impresionante y es exactamente lo que acabas de decir. Antes las novelas yo diría que no le ponía un filtro. Eso era dale y dale y dale y tú sentías como que era una agresión y una cosa y tú… ¡Sufrías horriblemente! ¡Mira cómo todo se altera! ¡Estás alterado! ¡Se altera! Exacto, tú te ibas a dormir bravo por lo que había pasado, si era injusto, si era justo, lo que sea. O sea, tú lo absorbías. Exacto. Ojalá las dejes y que se quede limpia y todo. ¡Horrible! 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 Con razón Carina me pega en la casa. Oye, pero llegaba un momento… Vio mucho Rubí. Pero llegaba un momento que también… Oye, no puedo, no puedo usted. Digo, llegaba un momento que también, a pesar de que le cogías rabia a Rubí, le agarraba sentimientos. Claro. O sea, cariñito. Ya eso era más adelante cuando ya estaba medio que cambiando y toda la cosa. Ah, ¿cambiaba al final? Sí, pero muy al final. Pero te hacía buena. Le hacía algo así, levecito, levecito, levecito. Pero Sara le decía unas cosas al Príncipe Chalmi que eran terribles. Y él también le decía… Y él también le decía… Mientras tú… Mientras tú hacías todo lo que yo te decía, yo disfrutaba de otro hombre una vaina así… What? Sí, los textos también, ¿sabes? Eran muy fuertes. Es el valor. Hay personas que igual lo hacen y se hacen los dignos… Ay, que yo no hago nada. Ella lo dijo. Ella se puso los pantalones y se lo dijo en su cara. Pero ¿sabes que también los textos también eran bastante fuertes? Por eso todo el mundo la amaba. Ahí había violencia física, verbal, todo intelectual… Bueno, y no quiere saber… Hay más escenas. Quiero ver a Rubí. Veamos cuánto tiempo hay. Yo creo que no hay más escenas. Hasta las once y media, miremos a Rubí. No tenemos… ¿No hay más? No, yo creo que no hay más. Sarita, por favor, vamos a hablar de la mujer en el espejo. ¿Quién? ¿Quién es? ¿De esa también? No, si yo la vi. ¿Quién es la novia de Candyman? Pero digamos que no la recuerda tanto como Rubí. ¿What? La mujer en el espejo. Chica, me gusta esto de que me traigan novelas. Pero búscame escenas así como estas. Por favor, la viví, la viví. Te he visto y necesito popcorn. Fue fuerte, fue fuerte. Catalina cruel. Catalina cruel. Catalina cruel. Catalina cruel. No, no sé… Esa es la que cosita. Pero la mujer en el espejo. ¿Pero quién es la novia de Candyman? No, era una chica… Cuando tú dices tres veces la novia en el espejo aparece. ¿Cómo es? Era una chica que le pidió un deseo al espejo y de día era hermosa, espectacular. Y a las siete de la noche tenía que irse para su casa porque se volvía… Fiona, la novia de Shrek. Más o menos. Mejor, yo creo. Esa es la historia de una mujer con maquillaje y sin maquillaje. Oye, yo creo que hay muchas… Mira, hay muchas novelas que de verdad marcaron muchísimo. Mucho. Luz Clarita también. Luz Clarita te amo. Carita de Ángel. Carita de Ángel. Que es esta… Dana Paola. Café con aroma de mujer, yo miraba con mi abuela. Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer también. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Café con aroma de mujer era la canción que tenía… Ay, yo quiero una tacita de café, café para que se me quiera… Puede ser dentro de la novela, pero no es la canción central de la novela. Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál también? La central era la de Donato y Estefano. Escucha esta, escucha esta. Dos mujeres… Un camino. Un camino. Un camino. Ese podría ser un nombre para este programa. Escríbanos qué novela recuerden y que les gustaría que la revivieramos acá. Exacto. Que nos digan… Y aquí la fanática les va a traer el resumen de las novelas. Muchas virriosas de novelas. De 9802498. Escríbanos ahí qué novela quieren recordar y revivir así para acá. Oye, total es chévere. Y sabes que me gustaría también que ahora en adelante empecemos a personificar eso… Esas novelas… Para mí esta escena la tenemos que hacer. No sé, como… Yo puedo hacer de la piedra y ustedes dos son el príncipe chaval… Imagínense, de Pasión de Gavilanes… …